Noticias de última hora, mucha atención, explosiones reportadas en Irán nuevamente. Se han dado ataques contra varios vehículos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica cerca de la ciudad Abu Kamal entre la frontera de Irak y Siria. Hay informes de los medios de comunicación sobre explosión en Mabadad. Israel ya atacó un edificio militar en Irán tras las presiones de Estados Unidos para aumentar su implicación en Ucrania. Nada de esto ha sido todavía confirmado. Israel no ha dicho que está detrás completamente de esto. Pero hay periódicos de los Estados Unidos que sitúan que el ataque estaría en el contexto de las presiones de Estados Unidos para que aumente Israel su implicación en la guerra de Ucrania en la que Irán es un aliado de Putin y por supuesto sería para desarmar también a Rusia. De esta manera rompen con todo lo que la inteligencia de Estados Unidos tenía. Se está preparando Vladimir Putin para tener un gran ataque masivo en contra de Ucrania pero para eso está esperando bastantes drones de estos drones iraníes que le han resultado bastante efectivos para destruir infraestructuras civiles. Pero ¿qué pasa? Esto ha sido interceptado, se han dado cuenta y ahora le han solicitado a través de Israel destruir estas fábricas de drones que tanto necesita Rusia para poder lograr los objetivos que Vladimir Putin tiene. Por supuesto que ahora están acusando a Estados Unidos incluso de meterse en esto porque algunos creen que no ha sido Israel sino que ha sido desde Israel pero con funcionarios estadounidenses. Al final da lo mismo. El portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, dijo en el día de hoy que ninguna fuerza militar estadounidense habría participado en los ataques contra Irán pero se negó a hacer más comentarios. Esto da a entender de que por supuesto que sí fue Israel y los medios han informado sobre más explosiones. Un complejo militar del Ministerio de Defensa de Irán también sufrió un ataque que ha provocado incendios en las instalaciones y esto ha tenido también explosiones en lugares de depósitos de municiones. Por ahora no se confirman ninguna bajas pero lo que se ve es que han atribuido la explosión a un ataque de drones y se lo atribuyen a Israel por todo este momento. El ataque sería obra de drones israelíes y esto tendría que ver con las presiones de Estados Unidos que está redoblando su presión sobre Israel para que aumente su implicación en el conflicto de Ucrania en un momento en el que el agente de Putin cuenta con el apoyo de estos drones iraníes para lograr con éxito su ofensiva contra Zelensky. Y aunque Israel siempre ha rechazado enviar ayuda militar a Kiev por miedo que perjudique sus relaciones con Moscú parece que han encontrado la manera de hacerlo. Rusia e Israel mantienen un acuerdo desde hace muchos años que permite a los aviones de guerra israelíes atacar a objetivos iraníes pero en el suelo sirio sin ser atacados por las defensas rusas que controlan el espacio aéreo del régimen de Al-Sat. Pero ahora eso era un triángulo inteligente pero ahora lo están haciendo dentro de Irán. Israel puede dañar a Irán, ayudar a Ucrania y no arriesgar sus intereses estratégicos en Siria con Rusia. Esto sería algo que ha explicado uno de los estrategas, Mark Dubois, oficial ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias de Washington. Estados Unidos estaría involucrado para que no suministren estos drones a Rusia y tiene que ver con la fabricación de todo este armamento que se le había estado dando antes. Se había solicitado a todos los países que por favor ayudaran a Ucrania derrumbando todas estas fábricas de drones tal y como había hecho ya Israel el año pasado en Serbia en donde destruyó por sus propios intereses pero también para los intereses que también le favorecía a Ucrania destruyó una fábrica de drones que iban a ser enviados de Serbia a Irán, de Irán a Rusia. Esto por supuesto ya ha tenido una especie de reacción por parte del Kremlin que está afirmando de manera intensa de que Estados Unidos está metido en esto. Esto sería una jugada maestra, parece que el ataque ha sido un éxito y continúan más ataques. En este momento ya la gente no está muy segura de lo que está pasando porque no han querido decirlo pero hay oficiales que dicen que Israel estaría ya dándose la responsabilidad por los ataques a los drones en territorio iraní. Eso es lo que se está diciendo. Se registran explosiones e incendios en la sede de la Guardia Revolucionaria de Teherán y se cree que esto sería un ataque por parte de Israel. Siguen diciendo que Israel parece estar detrás de los ataques con drones y por supuesto que ahora mismo esto podría ser una especie de ebullición para lo que sería quizás la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo está un poco nervioso con lo que está sucediendo porque lo acaban de realizar. Anoche se hizo estos ataques. Se ha medio confirmado que era Israel pero todavía no lo han podido decir. Pero en cualquier momento vamos a ver cómo van a decirlo. En este momento hay una alarma aérea en la ciudad de Bain de Irán y parece que todo esto según algunos periódicos estadounidenses todo esto tiene que ver con una presión que le ha dado Estados Unidos. Todo el mundo está un poco contento que Israel se meta. Se ha metido con disimulo. No podemos decir 100% si es Israel pero todo tiene mucho sentido y se espera una reacción de Irán. Ya aviones sofisticados de Estados Unidos irían rumbo a Israel. Palestina y Siria podrían estar en el objetivo de toda esta guerra, ¿verdad? También, pero por ahora lo que se está viendo es un ataque a Irán que hasta por ahora en varios de estos ataques no se ha visto ningún tipo de baja pero han habido en esta noche por lo menos dos bombardeos aéreos y no han querido todavía admitir la responsabilidad a Israel. Pero por ahora todo esto pareciera que se conecta con Rusia, con Ucrania, con los Estados Unidos y no hay de otra. Hay otras razones por las cuales Israel podría estar detrás de esto Irán. Por supuesto hubo protestas, hubo muchas otras cosas pero pareciera que esto es un nuevo trato que tiene los Estados Unidos con Israel para que sean de ayuda, para que no puedan seguir destruyendo Ucrania con estos drones e incluso hasta misiles iraníes que podrían haber estado pidiendo y podrían entonces ahora mismo haber logrado menguar lo que sería el ataque que quería hacer Rusia. Esto puede atrasar el ataque y le puede dar tiempo a Ucrania para poder recibir más armamento y estaría todo esto finamente calculado entre Estados Unidos, la alianza de la OTAN por supuesto que siempre tiene algo que ver, Israel y Rusia podría estar en conocimiento ahora viendo qué es lo que está sucediendo. Esto todo indica que simplemente están abriendo una ventana están obligando a que Rusia se quede sin armas, sin drones y que tengan que aplazar todos los planes que tenía Vladimir Putin. Putin quiere ver si puede lograr un regreso pero esto lo que haría sería otra derrota más a Vladimir Putin que no podría entonces realizar sus motivos y sus inicios a la guerra de Ucrania nuevamente en este año en donde habría pensado en retomar Kiev y tomar toda Ucrania. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.